Subida es del 1% en el IBEX que escala por encima de los 9.400 puntos. El selectivo español celebra los buenos datos macro chinos. Además se ve impulsado junto al resto de bolsas por el inminente acuerdo comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos. Arcelor y Afrinos, reconocidos termómetros bursátiles de estos aranceles, lideran el avance del índice. En España los inversores también están pendientes de Banco Santander. La entidad celebra hoy su Investor Day en Londres. Allí ha anunciado que invertirá 20.000 millones de euros en digitalización hasta 2022. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con subidas gracias